¡Hola, mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Final Fantasy Tactics Advance. Hace bastante tiempo que no les traía un capítulo de este hermoso juego y vamos a continuar. No sé si enfrentarme contra el clan Schlau o hacer este ayuda a Giza. Depende de qué es lo que prohíben mañana. ¡Uf! Sables anchos y en brujo. O vamos a ver qué pasa. Bueno, no se movieron estos. Rezar y sables anchos. Bueno, puedo vivir sin... ¡Uf! Bueno, no. Rezar y esto que es bueno. No tengo ningún obispo o arzobispo, como se quiera llamar la clase esta del... del vanga. Y esto que es un poco que Conchita no pueda acompañarnos al combate. A los enemigos, nivel 6. ¿Sería nivel 6? 8. 6 y 7. Vale, vale, vale. Yo como prota de anime siempre adelante. Ahora vamos a ver a mis unidades más débiles, como tú. Tú también. Nicolai. Dumi. Vamos a ver si hay alguien también de nivel bajo por acá. Es verdad que Esteban ya se volvió ninja y todo. Podría traer a... Es que siento que tanto mago negro no va a ser buena idea tampoco. Porque no voy a tener a ningún curandero. Así que... Traigamos a Darius. Why not? A la aventura. Lo que sea que toque ahora. Espero que no me revienten. Porque los enemigos con los que me enfrento, al menos... Algunos pegan bastante fuerte. Bueno, por suerte... Nuestro mago blanco es bastante rápido. Entonces... Una coraza para los que son de menor nivel siempre va a venir bastante bien. Entonces no hay ningún problema con ello. Perfecto. Aparte Darius subió de nivel. Lo cual lo hace aún mejor todavía. ¡Ja! Soy más rápido que tú, mago blanco. ¡Eh! No me da miedo. Me sorprende que Domi sea tan rápido, si soy honesto. Vamos a acumular. Para hacer un daño increíble en siguiente lugar. Ahora vamos por Martínez. ¿Qué onda, güey? Aún solamente tiene la hazaña de dinero. Y sí... Como que mejor me quedo por acá y le tiro 30 de dinero. ¡Ataque de capitalismo! Digo, de economía. ¡Oh, ya! ¡Pum! Debería de aprenderme ya por fin la... La mejor... Eh... Debería ya aprender por fin dinero para enseñarle otra cosa nueva si soy honesto. Si me hace remolino voy a estar sorprendido. No, va por mi mago blanco que... ¡Ja, ja! Es tanque. Gracias a esa defensa estrella exquisita que tiene. Vamos con Manu que lamentablemente tiene que pegarle y le va a... Se va a activar el contraataque. ¡Dai! ¿Caca? Falló. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ahora voy yo. Ok, yo no tengo nada mejor que hacer más que usar defensa para volverme más tanque y asqueroso. ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Listo, soy tanque! Soy más tanque de lo que ya era. Eso me va... No. Creo que es cuando tienen 32 de EPM cuando... Ahora sí pueden atacar los bichos esos. ¡Vamos, Nikolai! ¡Tundel! ¡Ay, ya! ¡Smack! ¡Smack! Bueno, le di a uno al menos. Algo es algo. A ver, ¿qué vas a hacer tú, Luciano? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. Perfecto. A ver, ¿qué va a hacer este... El defensor? En teoría... Oh, va por mí. Me sorprende. ¿Y de qué te va a hacer este... ¿Y de qué te va a servir echarme para atrás? ¡Au! ¡Wow! ¡Un punto de vida! ¿Cuánto daño? Se me cae el alma. Sí, claro. Bueno, al menos ese no ha curado al otro. Vamos a tirarle un poco más de economía al lagarto este aquí. A este monje. ¡Die! Oh, fallé mi ataque de economía lamentable. Vamos a curarnos un poquitito. Porque no me fío del señor lagarto. Eh, supongo que puede quedar aquí mi personaje sin problema. Ahora sí vamos a pegarle a este de acá. ¡Die, Marius! ¡Pup! ¡Qué daño tan triste! A ver, ¿esa quién me va a atacar? ¿Por qué no me extraña que vaya por mi malabarista? Y aún así le quita bastante vida. ¡Ja, ja! Y fallaste. Lamentable. A ver, ¿qué va a hacer este Visconti? ¡No! ¡Nicolai! ¡Corre, Nicolai! ¡Locura! Eso nunca es bueno. ¡Es Nicolai! ¡Esquívalo! ¡Maldita sea Nicolai! Ah, el estado de locura no me gusta tanto. A ver. No me gusta en los magos. En los magos en general. Si a lo mejor le hubiera puesto el estado de locura a otro personaje. Ya sería otra historia. Si soy honesto. Pero en sí no soy fan del estado de locura. Porque ahora le voy a pegar a este. A este sí le va a funcionar el estado de locura. Porque es físico. Así que no sé qué vaya a ocurrir. Tal vez se descontrole el asunto. Lo más probable. Y... Todos chillemos. A ver, Nicolai. ¿Qué haces? Ah. Nada. Va a hacer un ataque directo. Entonces. ¿Ves? Solo 10 es daño. A lo mejor antes podría quitarle 5. O alguna cosa extraña. Pero ahora solamente son 10. Y el viejo va a aprovechar y va a curar a esos dos. Tengo que cargarme al mago blanco enemigo. Como sea. Si no va a estar dando demasiada lata. Y ahora hay un lagarto con el estado de locura y esquizofrenia de paz. Eso no puede ser muy bueno que digamos. Vamos a darle coraza a mis dos unidades. Porque el estado de locura es bastante hardcore. Si soy honesto. Me encanta que ahorita solamente he podido derrotar una unidad. Uf. Ya viene. Me va a hacer daño. Uf. Lo esquivó. Ok. Eso no me lo esperaba. Si soy honesto. No me lo esperaba. Bueno. Ahora pégale con economía al da acá arriba. Vas a quitar un tercio de vida solamente con este golpe. Uf. Nice. Y ahora mira hacia adelante. Porque no quiero que te pegue. Vamos a pegarle a este maguito de acá. Que la está fastidiando mucho y nadie quiere que la esté liando. Muere. A ver que va a hacer este. Ir hacia la nada. Ah. Que sucio. Se va a aumentar la defensa. Uf. Bueno. Se puso ambos estados. Coraza y escudo. Ahora va a ser mucho más difícil de matar. Pero no inmatable. Me voy a ir hacia donde está el maguito blanco solamente para matarlo yo. Que los demás se encarguen de lo demás. Esa es su única misión. Ah. Me atacas de frente. Y ese es el ataque doloroso. Ah. No me hagas reír. Ah. Duele. Pero si fue a otra unidad a lo mejor me he quitado hasta 50. Es reconocer que los malabaristas tienen una defensa descomunal. Esa es el ataque del estado de locura. Eso fue inteligente. No va a servir de nada que ni siquiera la computadora pueda controlar a su unidad. Lo cual es un poco triste de alguna manera. Oh. El viejito se puso en posición de morir. A ver Nicolai. ¿Qué vas a hacer? Nada. Vas a ir ahí en plan. Yo soy guerrero. Yo pego con mi bastón. A la larga lo fino hasta lo logras. Vamos a cargarnos a... Bueno. Le voy a lanzar más dinero. Toma. Ataque de economía. Hey ya. Nice. Ese me imagino que va a atacar al mago blanco. Pues no. Uh. Me va a tirar. Nicolai. Esquívalo por favor. Ouch. Uh. Doble golpe. El pinche empuje y... Y la caída. Ahora ya que estamos, pues matemos a este. Espero yo atacar antes que el abuelo y que el mago blanco suceda en esto. Porque si no, vamos a estar en un ciclo infinito. A ver, tú debes de morir ya. Muerte bastardo. Nice. Listo, ya nos hemos quitado dos de encima. Solamente nos faltan tres. Y como no, van a por mi... Hermoso y exquisito mago blanco. Au. Lo cual es lamentable que me quiten tan poca vida. Tu vas a morir a manos de mi adiestrador. Pum. Owo. Vamos a usar... Vamos a usar la misma estrategia que... Que emplearon ellos. Y usaremos Cessna. Pum. Y así con suerte a lo mejor me hago la doble. Con Nicolai. A ver, ¿qué vas a hacer tú? Lo aseguras que te va a escapar. Lo sabía. Y voy a usar primeros auxilios. Ah, pero mira que... 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 Que acertado estuve. Sí, sí, sí. Recupérate 10. Vas a perder más de eso. Ahora me voy por acá. Nicolai, ya estuviste pegando con el bastón durante un buen rato. Ahora deja... Dejemos que tu rayo termine con esta misión ahora. Bum. Bum. Bien. Otro menos. Nice. Veamos qué pasa si me voy por acá. Podría intentar dejarlo ciego. Solo para que no me esquive tan fácilmente el siguiente golpe. Perfecto. De hecho, ya ni siquiera voy a desperdiciar dinero. Le voy a pegar directamente. Smack. Perfecto. Y solo porque Darius puede y quiere... Toma. Bastonazo. Hmm. Bueno, a mí me da exactamente igual las cosas. Yo voy para allá. Uuuu. A ver qué va a hacer este Visconti. Como no, me va a seguir pegando a mi mago blanco. Pero es que no me haces daño. No me haces daño. Es lamentable lo que haces. Vamos para allá, Manu. Tú puedes. Termínalo de una vez por todas. Perfecto. Y enemigo eliminado. A ver, solamente queda este. Veamos qué es lo que... A ver, después de eso, lo mejor esto se aleja un poco más. Porque aún no está en condiciones de combate. Lo antes dicho. Cobarde. Ven y enfréntate a mí. No huyas. Die. No muere. Ah, maldición. Vamos a ver si ya me lo logro cargar con estos dos. Aleluya. Bueno, por fin nos hemos quitado a este bicho de encima. Pero qué pesadito, ¿eh? Vencedor. Yo. Bueno, hemos logrado derrotar a este a un enemigo. Ah, me consiguió un escarabajo. Ah, por fin. Dominio sobre algo. A ver, yo no. Por fin. Puedo quitarte ese puñal asqueroso y... Darte una navaja enrollada para que aprendas a arrojar. Ese talla está aprendiendo cosas. Nicolai también. Dumi también. Darius también. Y el abuelo sigue de misión alocada. O sea, yo había conseguido un escarabajo o alguna cosa extraña, sí. Ahí está. Eh, veamos quién tiene menos defensa y defensa especial. Y... Es el malabarito. Listo. Ahora tiene un poco más de defensa y defensa especial. Y... Bueno, mi GroenLights, espero que les haya gustado hacerte este capítulo de Final Fantasy X-Avance. Ya saben, si este capítulo fue de su agrado, pueden apoyarme siempre con un bonito like, comentario o también suscribiéndose. Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de GroenLights se crezca un cada vez más y tengamos cada vez mucha más diversión. Recuerden que en la descripción les dejaré el canal de mi novia porque es adorablemente tierna y kawaii junto con otras cosas varias por si les interesa. Y pues sin más que decir, os despido aquí su amigo Arkanes y quiero veros para un próximo video. Adiós mis GroenLights. Sayonara. Sayonara. Gracias por ver el video.